Buen día y bienvenidos a mi taller pues hoy vamos a empezar por conocer el sistema DCC de NCE como pueden ver aquí iniciando por el control sus secciones y sus botones NCE tiene básicamente dos sistemas lo podemos ver aquí el PowerCab que es la versión pequeña en el que viene todo incluido y el ProCab o PowerPro que es pues ya un sistema un poquito más grande la diferencia principal es justamente que el PowerCab como les decía pues viene todo integrado en este mismo control es el control pero tiene su estación de comando también integrada y pues éste se conecta directamente a la luz aquí tenemos su eliminador que entra justamente aquí a la placa y pues se conecta el control aquí y pues todo esto ya es el sistema completo en nuestro PowerPro que es este otro sistema vienen diferentes componentes no como les voy a enseñar en la imagen en este sistema tenemos una fuente de poder tenemos una estación de control independiente y en este caso el control simple al tener más componentes pues también ocupa un poco más de espacio cada que se va a usar se tendría que estar armando y desarmando al menos conectar los cables y pues bueno por lo mismo no es portátil no éste sí me lo puedo llevar a cualquier lado y éste no éste pues se queda instalado aquí en la casa y pues se puede utilizar o se debe de dejar ya instalado para utilizarlo también la otra diferencia es obviamente por lo mismo el tamaño este control trae 1.7 amperes y éste ya trae 5 amperes no que si lo traducimos a pues a cuántas locomotoras puede controlar pues obviamente éste puede controlar pues prácticamente tres cuatro veces más locomotoras que éste los dos controles o sea como control como botones son exactamente iguales como pueden ver así que aquí realmente no hay diferencia en cuanto a cómo se opera uno con el otro así que nos vamos a enfocar en el que tenemos instalado este es el control en ese le llama por acá como pueden ver aquí que es simplemente pues el control como tal del todo el sistema y al control lo vamos a separar por zonas la parte superior es donde está la pantalla lcd que la pueden ver aquí y en la pantalla se pueden ver los mensajes de la estación de comando en la línea superior se muestra el número o roster de la locomotora seleccionada y se observa el reloj que da el tiempo a escala quiere decir que el tiempo corre más rápido de lo que corre un reloj normal por lo tanto ese reloj va a ir cambiando constantemente no va corriendo igual que pues el reloj de nuestro celular o el reloj de nuestra pulsea en la segunda línea se muestra la dirección de la locomotora se muestra fwd o forward que es hacia adelante o rev de reverse de reversa o hacia atrás la velocidad y el estatus de las funciones de la locomotora en la línea de las funciones podemos ver varios guiones cuando se activan el guión cambia pues al número de la función que está activada y en este caso bueno la l representa la función 0 y por lo general controla las luces 1 representa la función 1 2 la función 2 y así sucesivamente hasta el 6 y como les comentaba si se ve un guión es que la función está apagada y si se ve el número es que la función está encendida la segunda sección es la sección del control de la locomotora que es justamente esta sección de aquí en el que tenemos dos botones el de dirección y el de momento el botón de la izquierda es el que selecciona la dirección de la locomotora no está identificado por las letras direction ya sea para que avance hacia el frente en forward o hacia atrás en reversa el botón de la derecha es el botón del momento o momentum que es el botón que simula el momento de inercia de la locomotora simula la aceleración y la desaceleración que tiene una locomotora como en la vida real no en los normalmente los trenes eléctricos si nosotros mandamos la velocidad a cero la locomotora se para no decide de repente en un tren real pues esto no sucede así como saben aplican los frenos y poco a poco va desacelerando hasta llegar a cero ese momento de inercia se puede simular también en los chips en los decoders mediante programación la tercera sección es la sección de la velocidad que es justamente aquí donde está este cuadro blanco donde dice speed este control digital nos permite utilizar tanto los botones como la rueda para fijar la velocidad de la locomotora los dos botones de la izquierda se utilizan para incrementar de una manera rápida o reducir también de una manera rápida no tenemos in fast y de fast que es increase and decrease de una manera rápida que en este caso pues son intervalos de cuatro o diez pasos no aquí depende de cómo esté configurado el decoder tenemos decoders que pueden estar configurados en un modo de 28 pasos no 28 pasos de velocidad o de 128 pasos entonces cuando el decoder está configurado a 28 pasos los brincos son de 4 en 4 y cuando el decoder está configurado en 128 los brincos son de 10 en 10 los botones de la derecha hacen lo mismo incrementan y disminuyen la velocidad pero estos tienen brincos más pequeños no de hecho todos los los brincos de esos botones son de uno en uno sin importar si el decoder está en 28 o en 128 la rueda central incrementa la velocidad al rotarla hacia arriba y reduce la velocidad al rotarla hacia abajo la característica de esta rueda es que detecta qué tan rápido rotamos la rueda y ajusta los incrementos o decrementos de la velocidad de acuerdo a qué tan rápido nosotros la movemos pues también es una forma más fácil de controlar la velocidad del tren la cuarta sección es la sección de los botones usados frecuentemente que es justamente esta parte de aquí en el que viene el botón de silbato que viene identificado como horn o whistle y el default es que este botón accione la función 2 o f2 que es la función que activa el sonido del silbato la función se puede cambiar modificando la programación del control pero casi todos los decoders de sonido traen por estándar el silbato en la función 2 este botón activar el silbato mientras el botón esté presionado por lo que es más fácil y realista accionar el silbato así si por el contrario se activara la función f2 directamente el silbato se quedará sonando hasta que se vuelva a presionar el botón 2 para apagarla eso más adelante lo vamos a ver cómo es que funciona este botón tanto del del silbato como directamente el botón de la función 2 el de la campana que es el que viene en medio el default es que este botón accione la función 1 o f1 que es la función que activa el sonido de la campana funciona igual que presionar el botón 1 para encender el sonido de la campana el botón de la derecha es el de headlight que no es más que encendido de las luces o farolas y el default es que este botón accione la función 0 o f0 que son o es la función que activa las luces o farolas funciona igual que presionar el botón 0 para encender las luces yéndonos más hacia abajo tenemos otros tres botones también de uso común que es el botón option en la izquierda el botón option por default de este botón funciona como freno al presionarlo pondrá en 0 la velocidad de la locomotora deteniéndolo completamente la función de este botón se puede cambiar también modificando la programación del control el paro de emergencia nuestro botón rojo es justamente pues es el paro de emergencia en el que si por alguna razón nuestro tren va a chocar con otro tren o va a chocar con algo o algo va a suceder y necesitamos detenerlo inmediatamente para no perder tiempo en lo que seleccionamos la locomotora o el consist y llevamos la velocidad a 0 y hacemos todos esos pasos simplemente presionamos el botón de emergencia y se detiene todo el layout para que pueda detenerse el layout de esta forma hay que presionarlo tres veces seguidas no es una manera como de pues de evitar de que si lo presionamos por error se detenga todo hay que presionarlo tres veces y entonces así se detiene toda la maqueta el botón de la derecha es el recall que es un recall o una memoria y este botón recuerda recuerda los últimos dos a seis locomotoras o consist que fueron operados con el control este control como saben bueno permite tener muchas locomotoras funcionando al mismo tiempo y pues es necesario tener cierta cierta memoria para poderlas recordar de manera más sencilla a estar seleccionando cada una en cada momento que lo necesitemos el número de memorias para cada control se puede modificar en la programación del control el default es 2 y se puede extender hasta 6 la quinta sección es la sección de la locomotora y accesorios que es justamente el siguiente renglón de estos tres botones empezamos del lado izquierdo con el botón select loco o seleccionar locomotora y este botón permite seleccionar una locomotora o consist directamente solo se necesita presionar el botón introducir el número de roster de la locomotora o el número de consist y luego presionar la tecla enter para poder seleccionarlo y controlarlo el botón de en medio el botón macro es el botón que nos va a ayudar a seleccionar justamente un macro de igual manera al presionarlo el control nos va a pedir el número del macro presionar enter para seleccionarlo y similar al botón de seleccionarlo locomotora ya que lo tenemos seleccionado pues ya vamos a poder operarlo ya sea para por ejemplo un decoder que tengamos en un cambio de vía en el que necesitamos abrirlo, cerrarlo, prenderlo, apagarlo ahí ya depende como tengamos configurado nuestro layout y nuestros decoders el botón de la izquierda es justamente también selección de accesorios o select accessory y pues funciona de la misma manera que el botón de locomotor y de macro lo presionamos nos va a poder o nos va a permitir seleccionar un accesorio también un decoder estacionario por lo general que también puede ser cambios de vía, luces, sonidos, efectos, edificios cualquier cosa que tengamos alrededor con un decoder lo vamos a poder seleccionar ahí la sexta sección es la sección de los números nuestro teclado numérico que es justamente el que tenemos aquí tenemos números del 0 al 9 y que tienen dos funciones cuando se está operando una locomotora o un consist estas teclas pues nos sirven para activar o desactivar las funciones correspondientes queremos activar la función 1 presionamos el 1 la función 2 presionamos el 2 y así sucesivamente la segunda función es para introducir los números de las locomotoras o consist los CVs, los valores, todo cuando estemos programando un decoder por último el botón de enter que es el que tenemos aquí es justamente el botón que nos sirve para confirmar los números que hemos introducido al control y para confirmar algunos comandos la séptima sección también una sección importante la del consist que está casi hasta abajo del control en este recuadro blanco el botón de la izquierda es el botón setup o crear un consist y es el que inicia el proceso para justamente crear esta agrupación de locomotoras el siguiente es clear que se utiliza para limpiar o romper los consist que hayamos hecho el tercero que es add o agregar una locomotora y esto es para que ya que tenemos un consist hecho y queremos agregarle una máquina más de esta manera lo podemos hacer y también eliminar la locomotora de un consist que ya está hecho podemos quitar esa locomotora si ya no queremos que funcione junto con las demás y pues la octava y la última sección la sección de hasta abajo que es justamente la sección de programación el primer botón de la izquierda el proc y el esc que es una especie de abreviaciones de programación y escape como en las computadoras el botón escape para salir cuando se están introduciendo números al control presionar este botón funciona como cancelar y también pues nos sirve para iniciar el proceso de programación con el control y eso pues también lo vamos a ver más adelante el siguiente botón el EXPN que este pues realmente se utiliza cuando el control es inalámbrico en este caso pues no tiene ninguna utilidad pero cuando el control es inalámbrico este botón se utiliza para ingresar al menú de configuración del radio o de la parte inalámbrica el siguiente botón que es el de 28 o 128 que ese es el botón que nos va a permitir seleccionar entre el modo de velocidad de 28 pasos o el modo de 128 y el último botón es el SHIFT que igual que en una computadora SHIFT lo que nos permite es utilizar un valor alterno al que los botones tienen asignado y en este caso podemos ver como del SHIFT sale una línea blanca que nos dice que para estos tres botones hay un valor alterno y es justamente que para el primero tenemos el valor alterno del F10 para el segundo F11 y para el tercero F12 y eso quiere decir que hay que presionar al mismo tiempo el SHIFT y alguno de estos botones para activar alguna de esta función y eso es en pocas palabras lo que es nuestro control para que son cada uno de los botones y pues bueno en los siguientes videos vamos a aprender justamente a como usar el control para distintas acciones ¡Suscríbete al canal!